La conocí un domingo, hablamos de pasear, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo la encontré. Y así comienza nuestro amor en primavera, cuando las rosas del rosal son como celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quiera, yo no hago más que repetir su nombre celia. Entramos juntos a la iglesia, por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijera. Celia, ahora el tiempo nos dirá, si yo con Celia, no nos separaremos más, que Dios lo quiera. Ay Celia. Así, como una rosa deshecha por el viento, así, como una hoja reseca por el sol, Así, como se arroja de costado un papel viejo, así mi alma, tu imagen, arrojó. Así, como se marcha la noche con el día, así, como se aleja un velero, Pero así el talán, así, como se escapa el agua entre los dedos, Así, te dejé ir sin meditar. Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar, Quiero saber si tú querrías regresar, junto a mi lado, para amarnos otra vez. Tal vez, tal vez, tal vez, estés pensando, que no quiera ya de ti, Ese calor que alguna vez yo te pedí, y que después abandone, así, así. Más hoy, que estoy tan solo y tan cansado de llorar, Quiero saber si tú querrías regresar, junto a mi lado, para amarnos otra vez. Tal vez, tal vez, tal vez, estés pensando, que no quiera ya de ti, Ese calor que alguna vez yo te pedí, y que después abandone, así, así, así. Como poder saber si te amo, si la vida que llevamos, no nos da tiempo a pensar, Como poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás. Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser, Demos un corte a todo, un nuevo amanecer, como poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás. Música Extraños parecemos, por lo que pasa siempre, entre tu amor y el mío, así no puede ser, Demos un corte a todo, un nuevo amanecer, como poder saber si te amo, si además cuando te llamo, me contestan que no estás. Música No sé, si tendrás en tu vida, quien te dé cariño como dice yo, Música No sé, si querrán abrazarte, después de amarte como dice yo, Música No sé, si tendrás quien te espere, o que desespere como dice yo, No sé, si tendrás quien te sere, o que te regañe como dice yo, Música Tendrás quien te lleve las rosas, en cada mañana, como lo hice yo, Tendrás quien te llene de besos, en cada regreso, como lo hice yo, Música No sé, si tendrás quien te quiera, que te queme tanto, como lo hice yo, Música No sé, si tendrás quien te quiera, nunca tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo, Música Tendrás quien te lleve las rosas, en cada mañana, como lo hice yo, Música Tendrás quien te llene de besos, en cada regreso, como lo hice yo, Música No sé, si tendrás quien te quiera, que te queme tanto, como lo hice yo, Música No sé, si tendrás quien te quiera, lo juro por esta, como lo hice yo, Música Música Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás, Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto, que voy a enloquecer, Ay amor divino, pronto tienes que volver, a mi, Música A veces pienso que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, Y si el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará, Música Ay amor divino, pronto tienes que volver, a mi, Música El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor, Música Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón, Como te extraño mi amor, porque será, me falta todo en la vida si no estás, Como te extraño mi amor, que debo hacer, te extraño tanto, que voy a enloquecer, Ay amor divino, pronto tienes que volver, a mi, Música A veces pienso, que tu nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar, Música Y si el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará, Ay amor divino, pronto tienes que volver, a mi, Música El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor, Música Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón, Música Mi corazón, Música Mi corazón Música 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 Soy gitano y en el mundo libre quiero ser No me atan las mujeres, no soy de un querer Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy En mis labios llevo esta canción Soy gitano y vagabundo, por el mundo voy Siempre en busca de aventuras para ser feliz Soy gitano y no me importa el fracaso ni el dolor Llevo siempre, nubia alegre el corazón Soy gitano y fue mi cuna un viejo carretón Llevo hechizos en el alma y en el corazón Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy En mis labios llevo esta canción Soy gitano y vagabundo, por el mundo voy Siempre en busca de aventuras para ser feliz Soy gitano y no me importa el fracaso ni el dolor Llevo siempre, nubia alegre el corazón Soy gitano y en el mundo libre quiero ser No me atan las mujeres, no soy de un querer Soy gitano, canto y bailo, siempre alegre estoy En mis labios llevo esta canción Soy gitano, canto y bailo, soy gitano y no me importa el fracaso ni el dolor Siempre en busca de aventuras para ser feliz Soy gitano y no me importa el fracaso ni el dolor Llevo siempre, nubia alegre el corazón 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 Pero no sé que hay entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared, que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, que no se para siempre Debe caer, debemos platicar Las horas que pensando estoy en ti, se hacen eternas Como es posible que tu ni comprendas, cuanto te quiero Y mi corazón, será tan feliz Si tu eres mía Si tu eres mía Esa pared, que no me deja verte Debe caer, por obra del amor Esa pared, esa pared que nos separa siempre Debe caer, debemos platicar La 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi mano desesperada buscándote por el hecho Más de ti no queda nada Más de ti no queda nada Noche de noches pasadas Cuando a tu amor yo te hería Si hay una ley sobre amores Te juro no lo sabía Una ley de amores viejos Que destruyó corazones Para un amor como el mío No existe ley ni razones Pero ante tanta ignorancia Dios justo me ha sentenciado Habrá una ley sobre amores Porque soy un condenado Estelita Estelita Donde hay pena y cantar Estelita si tú me quieres Podríamos conversar Estelita 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 Que linda que está Estelita Podría con usted conversar Estelita Si usted Si usted tiene novio En la vida Siempre hay solución En la vida siempre hay solución, en la vida siempre hay solución. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel y el mar se sintió celoso y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual, peligrosa, tus manos la dulzura son, tu aliento fatal fuego lento que quema mis ansias y mi corazón. Ternuras de sin prisa pura, caricias de brindar amor, caprichos, muy despacio dichos, entre la penumbra de un sol interior. Te quiero y ya nada importa, la vida lo ha dictado así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. Si quieres, yo te doy el mundo, pero no me pidas que no te ame así. 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 Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan y y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar, empieza el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan y y es el tiempo quien después dirá. No sé por qué tan rápido de ti, por qué me ilusioné, por qué te conocí. Si no eras para mí, si no eras para mí, el mundo gira y gira, y cuando gires chico, quizás nos encontremos. Entonces tú sabrás, la vida es un sueño en donde al despertar, empieza el final y el comienzo para amar. Jamás podré olvidar la noche que te besé. Esas son cosas que pasan y es el tiempo quien después dirá. Y es el tiempo quien después dirá. Y es el tiempo quien después dirá. Quiero que tus manos en la espina y mi pecho ensangrentado te demuestren mi querer. Quiero que tu boca sea una hoguera que al besarme me quemara hasta hacerme estremecer. Quiero mil estrellas ponerte a tus pies y que todo el mundo no veas juntos otra vez. Quiero que tú vivas solamente para mí y entonces digas hoy por fin yo soy feliz. Quiero el perfume de tu pelo, la dulzura de tus ojos, la divisa de tu piel. Quiero que me estreches en tus brazos y me apriete fuerte fuerte hasta hacerme enloquecer. Quiero mil estrellas ponerte a tus pies y que todo el mundo nos vea juntos otra vez. Quiero que tú vivas solamente para mí y entonces digas hoy por fin yo soy feliz. Quiero que tu mano sea una espina y mi pecho ensangrentado te demuestren mi querer. Quiero que tu boca sea una hoguera que al besarme me quemara hasta hacerme estremecer. Quiero que tu boca sea una hoguera Quiero mil estrellas enloquecer 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 solo espero que me digas Que mi amor si te interesa Que no digan tus amigas Que te estás poniendo vieja Vamos a darle a la vida Lo que nos ha regalado Vamos a darle alegría Lo que cuenta es lo bailado No sé cómo existe gente Que se mueren de tristeza Si la vida es tan bonita Hay que ponerle cabeza Soy un ser inteligente Me doy cuenta por lo que hago Para colmo de mi suerte He nacido yo en Santiago Vamos a trabajar Mi loco Solo espero que me digas Que mi amor si te interesa Que no digan tus amigas Que te estás poniendo vieja Vamos a darle a la vida Lo que nos ha regalado Vamos a darle alegría Lo que cuenta es lo bailado No sé cómo existe gente Que se mueren de tristeza 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 Rosa, Rosa, Rosa Rosa, Rosa, dame de tu boca Esa furia loca Que mi amor provoca Que me causa llanto Por quererte tanto solo a ti Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas Que de amor se muera Si algo ha de morir Por iré yo por ti Rosa, 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 pide lo que quieras Pero nunca pidas Que de amor se muera Si algo ha de morir Por iré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño De tu amor quiero ser Dame, dame de la hierra Las heridas Vida Junto a mí Es de tener Rosa, Rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme Tu presa destroza Mientras tanto yo Algo liso por ti Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas Que de amor se muera Si algo ha de morir Por iré yo por ti Rosa, dame todos tus sueños Ay, dueño De tu amor quiero ser Dame, dame de la hierra Las heridas Vida Junto a mí De tener Rosa, Rosa, eres orgullosa Y sin contemplarme Tu presa destroza Mientras tanto yo Pago liso por ti Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas Que de amor se muera Si algo ha de morir Por iré yo por ti Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas Que de amor se muera Si algo ha de morir Por iré yo por ti Por iré yo por ti Rosa, Rosa, pide lo que quieras Pero nunca pidas Que de amor se muera Si algo ha de morir Por iré yo por ti Rosa, Rosa, pide lo que quieras La gente dice que no tiene un mango Por lo que paga Por lo que paga a mí Para amor El presidente está muy preocupado Por esa guita ¿Quién va a trabajar? Así está todo Vayas donde vayas Mejor me quedo aquí donde nací Después de todo lo que necesito Es tan poquito Es tan poquito pa' poder vivir No tengo tiempo ni para enfermarme Y si me enfermo me dice el doctor No se preocupe Pero de usted no es grave Haga una dieta nada más por hoy Esta tristeza que me está matando Es por la dieta que he seguido yo Yo ya no puedo ni jugar al otro Porque si juego ya no como hoy Nadie me venga con tantas mentiras Ni con el cuento de que hay que pagar Solo se vive una vez en la vida Solo Dios sabe que me va a pasar No tengo tiempo ni para enfermarme Y si me enfermo me dice el doctor No se preocupe lo de usted no es grave Haga una dieta nada más por hoy Esta tristeza que me está matando Es por la dieta que he seguido yo Yo ya no puedo ni jugar al otro Porque si juego ya no como hoy La gente dice que no tiene un mango Por lo que pagan ni para morfar El presidente está muy preocupado Por esa guita quien va a trabajar Así está todo Vaya donde vayas Mejor me quedo aquí donde nací Después de todo lo que necesito Está un poquito pa' poder vivir Aquí frente al altar Yo te pido señor Tú sabes que mi amor se va de mí Incloro tu bondad Su amor en mi existir Y no podré sufrir la soledad No me dejes de todo lo que necesito Déjala conmigo Con su amor sublime Yo quiero vivir No me dejes solo Déjala conmigo Y habrá mil violines En mi corazón En mi corazón Aquí frente al altar Yo te pido señor Tú sabes que mi amor Se va de mí Se va de mí Se va de mí Incloro tu bondad No me dejes de todo lo que necesito Déjala conmigo Déjala conmigo Que habrá mil violines En mi corazón No me dejes solo Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solo Ah Como ando también Libre y solterito Con apuro y sin suerte Y usted Está Libre y solterita Agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh Debajo este cielo está lindo Busco compañera Yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solo Ah Como ando también Libre y solterito Con apuro y sin suerte Y usted Está Libre y solterita Agraciada y sin nadie ¿Por qué no paseamos un poquito? Eh Debajo este cielo tan lindo Busco compañera Yo le ofrezco Digo yo no sé si usted querrá Compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Ah ¿Por qué no charlamos un ratito? Eh Para no sentirnos tan solos Eh Si la piel es muy blanca Muy negra Igual es odio Si tu alma es tan pura Y tan buena Que importa el color Cuando todos me miren o ríen Yo te besaré Yo te besaré Y orgulloso de estar a tu lado Seré muy feliz Siempre 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 te he de amar Con toda pasión No me ha de importar Cuál es tu color Aunque el sol Con sus cálidos rayos No alumbre jamás Y la tierra se parte en pedazos O el frágil cristal Nunca nadie podrá Podrá separarnos Ni lo intentará Porque estamos unidos Muy fuertes Con lazos de amor Siempre 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 te he de amar Con toda pasión No me ha de importar Cuál es tu color ¿Cuál es tu color? Quisiera arrancarte de mis sueños Pero no lo puedo conseguir Y a pesar de que no soy tu dueño Me desespero Y pienso en ti Niña ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? Y esos cabellos Niña ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo A pesar de tantas cosas tristes Yo jamás te voy a olvidar Es que para mí Es que para mí nunca te fuiste Y eso es lo que hace Que te amé más Niña ¿Qué tienen tus ojos? ¿Qué tiene tu boca? Y esos cabellos Y esos cabellos Niña ¿Qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo Si algún día vuelves a mi lugar Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo Quisiera saberlo Niña Niña ¿Qué tiene tu cuerpo? ¿Qué tienen tus besos? Quisiera saberlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi brazo Una flor en tu ventana O que algún violín gitano nos regale con su voz Te propongo Elegir la carcelera de algún cine continuado O tal vez mirar mirieras Te propongo cosas simples son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Triviales y sencillas las cosas de este amor Te propongo Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrado de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Te propongo simplemente Que me quieras Un amanecer cualquiera Un amanecer cualquiera Un amanecer cualquiera Un amanecer cualquiera Las horas más lindas Las paso contigo No quiero ni pensar Y ahora me hace mucho mal Mírame la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí Tú fuiste y ha sido para mí el amor Quisiera esta noche Porque esas palabras Me hace mucho más lindas Y ahora 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 me hace mucho más lindas Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto a ti No te olvides nunca que sos para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para que las quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la dicha mía de que sea así Siempre en las mañanas cuando el sol veo salir Siento que en mi pecho comienza a latir El corazón mío ya ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y al fin yo te encontré Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Pues yo estar en el aire entre las piedras en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Pues yo estar en el aire entre las piedras en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací No quiero que me llore cuando me vaya la eternidad Quiero que me recuerde como la misma felicidad Pues yo estar en el aire entre las piedras en el palmar Estar entre la arena y sobre el viento que agita el mar Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir Dejar al cielo sobre este suelo en el que yo nací Una muchacha y una guitarra para poder cantar Esas son cosas que en esta vida nunca me ha de faltar Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir Siempre cantando, siempre bailando yo quisiera morir Todo lo más puro de mi corazón Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no es la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver Santiago querido Santiago añorado En ti yo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí Te canto como el Crespín Te canto como el Crespín Te canto como el Crespín Que pronto quiere volver Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no es la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver Yo pienso en mi pago queriendo volver Y pienso en Santiago queriendo volver Te he prometido Que te he de olvidar Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorar Llorarás 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 Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás No podrás No podrás ser feliz con ningún otro Pues conmigo conociste el amor Si el amor Si el amor Si volvieras los ojos atrás Hasta aquel momento en que nos conocimos Si recordaras tu primera sonrisa hacia mí Estoy tan seguro Estoy tan seguro Que te encontrarías con tu verdadero amor Como yo lo encontré En ti Te he prometido Que te he de olvidar Cuanto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás Llorarás Por tus caprichos Si yo sé Que es a mí A quien querés No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si El amor Si El amor Si no puedo ser el dueño yo Nunca podrás olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Me iré con el recuerdo De haber visto morir Aquel cariño nuevo Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana será otro día Y quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Señor Siempre estoy Siempre estoy Pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy Rogando que vuelva Mi llanto a calmar Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y en la dulce Sonrisa de un niño La fe que perdí Pero cada mañana Despierto Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Pero cada mañana Despierto Con una ilusión Con una ilusión De encontrarla En cada mañana Y darle mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Oh, 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 oh